Y hoy en negocios tengo el placer de presentarles a Alexandra Pumarejo, una mujer que nos va a contar qué es eso de ser 10, sobre todo porque además lo ha vivido, ha estado en el mundo empresarial, estamos hablando de mujeres que llegan incluso a cargos altos en el mundo laboral, que emprenden, que tienen empresas, en fin, pues Alexandra bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte acá. Pues muchas gracias, qué rico estar acá, qué privilegio. Cuéntanos un poco sobre esa sensación, ese vacío que se crea cuando decimos, ay, pero es que, ¿será que sí se puede ser 10? Yo lo que creo es que la mujer 10 no existe, eso es lo que vamos a ver ahorita en la conferencia, la realidad de la mujer 10 es que esa no existe y qué jartera que uno le tenga que poner un número, cada vez que uno le pone un número o cada vez que uno le pone un tope, pues va a dar a que uno no va a cumplir las expectativas y eso queda a que uno se desilusione, entonces en la medida en que nosotros lo que trabajemos es en ser felices, en ser plenas, ahí es donde está la real bondad de nosotras las mujeres, ahí es donde está el cambio generado en nuestros hijos, en nuestra pareja y en la sociedad, no es en ser un número, es en ser real y ser una real feliz. ¿Y cómo ha sido esa vida de una mujer además, emprendedora, líder, que muchas personas siguen a través de medios de comunicación, cómo es la vida de Alexandra Pumarejo y cómo le ha tocado también reinventarse, porque sabemos que esa mujer 10 no existe, sino que es simplemente aprovechar esos momentos de la vida maravillosos, sobreponernos ante ellos e incluso tener la posibilidad de seguir adelante con un reenfoque, ¿cómo ha sido esto? Pues la vida ha sido linda y maravillosa porque yo parto desde la base del agradecimiento, miren, todo el mundo y tú más que nadie sabe que uno tiene durezas, uno se tropieza, uno se cae, pero lo importante no es eso, lo importante es volverse a parar, entonces Alexandra Kess es una mujer agradecida, llena de aprendizajes, porque uno siempre en la vida tiene dos opciones y solamente dos opciones, o uno agradece lo que tiene o se queja por lo que no tiene y yo realmente me voy por agradecer lo que tengo, el pasado, claro, dos divorcios, 46 años y aquí estoy, he trabajado en banca, he trabajado en empresas grandes y hoy en día me dedico a esto porque yo sí creo que hay un mensaje muy claro que hay que darle a las mujeres, inclusive a los hombres, que es que la vida es linda, pero la vida es lo que uno percibe que sea, cuando uno cambia la percepción, la vida cambia, no es solamente lo que uno ve, sino como uno lo percibe, entonces, ¿cómo es Alexandra? Alexandra es una mujer feliz que se dedica a tratar de irradiar esa felicidad, pero con el ejemplo, no tanto con tanta cháchara, yo lo que quiero es que la gente me vea y diga, ve si ella puede, yo puedo, si ella se pudo separar, si ella pudo tener un tropezón, pero ella se paró, yo también puedo, entonces yo creo que Alexandra es una mujer que lo que hace de verdad de todo corazón es tratar de ayudar, orientar e inspirar a través de mi experiencia. ¿Cómo apasionadamente también hoy en día se dedica, por ejemplo, a tener un espacio de agenda en tacones en donde le habla a las mujeres permanentemente sobre cosas de la vida, simplemente, pero cómo vivirlas a plenitud y disfrutarlas? Pues claro, es que hay que hablar de los temas, yo sé que todavía, especialmente aquí hay una sociedad que es súper cerrada, miren, si ustedes no hablan de sexo con sus hijos, ¿quién lo va a hacer? Si ustedes no hablan de los temas de drogas, de alcohol, de todos estos temas, alguien más lo va a hacer, entonces uno lo que no puede dejar es que le deleguen estos temas que son sensibles, que hablamos en agenda en tacones, a calzón quitado, hablamos de sexo, si no se hablan, pues entonces se vuelven aún más tabú. ¿Qué tal la delicia? Hay muchas mujeres que no tienen ni idea si están satisfechas, si no están satisfechas, entonces de pronto nos oyen a nosotras con las locuras y le pueden decir a la pareja, hey, estas locas hoy hablaron de algo súper chévere porque no lo probamos tú y yo, qué delicia, o sea, si uno pone los temas sobre la mesa, lo pone sin tanto misterio, yo creo que sí podemos cambiar un poco la mentalidad, hay mucha gente que se cierra y dice, ay no, qué horror, están hablando de sexo a la una de la tarde, pero bueno, se puede hablar a la una de la tarde y se puede hablar a las ocho de la noche, lo importante es poner estos temas sobre la mesa para que haya discusión, eso es lo que la verdad buscamos y lo hacemos de una manera pues divertida. Finalmente el trabajo en equipo, la co-creación, sabemos que tienes un equipo con el que estás permanentemente trabajando, hace un momento te he escuchado hablando con una de ellas, dejándole un mensaje, ¿cómo realmente hay que apoyarse y mirar esa palabra de sororidad para que cada vez podamos construir mejor entre mujeres? Pues mira, en el caso mío, yo soy una privilegiada y una bendecida de Dios porque yo trabajo con mis amigas, o sea, tú lo que oíste es una conversación que una de ellas está por fuera, entonces yo estoy diciéndole que voy a llevar a la hija a desayunar, cuando yo viajo, ella también lleva a mi hija a desayunar y nosotros nos adoramos, la primera hora desde las seis de la mañana nos preguntamos ¿cómo estás? ¿qué dormiste? si una tuvo cita médica, si la una tiene un problema, estamos ahí en las duras y en las maduras y en las buenas también, entonces yo lo que creo es que como mujeres tenemos que entender ante todo que tenemos que ser generosas, tenemos que entender que el hecho de que una mujer sea linda no quiere decir que uno sea menos linda, el hecho de que una mujer le vaya bien no quiere decir que a uno le va a ir menos bien, el hecho de que una mujer encuentre el amor de su vida, ¡qué dicha! porque eso quiere decir que todas también lo podemos encontrar, entonces nosotras sí somos de verdad esas amigas que ustedes ven al aire, también somos inclusive muchísimo más fuera del aire, somos muy muy unidas, nos adoramos, nos queremos y la verdad es que estamos ahí siempre, cuando mi hija estuvo en el hospital, la primera que llegó fue Flavia, cuando Joaquín nació el de Juanita que ustedes conocen, también estamos ahí de primera, estamos ahí en todas, les puedo mostrar el mensaje de Joaquín esta mañana que me dice, hola Alex, te amo, y esas son las cosas que de verdad nos hacen diferentes, pero ante todo yo creo que porque nos respetamos, nos admiramos y nos queremos, somos supremamente diferentes y nos pueden ver al aire que nos damos duro y tenemos percepciones de la vida completamente diferentes, pero el ser diferentes no nos hace ser competitivas, nos ayudamos. Ella es Alexandra Pobarejo aquí con nosotros en Negocios, muchas gracias. No, a ustedes que estén felices, que den ejemplo, que no hay mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos en vez de decirle gordito, lindo, quiero que seas feliz, seamos felices. Este es Negocios. El evento convocado por Asuntos de Mujeres y Ser Mamá comenzó con la presentación del libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras Mujeres y el cuento Se Rompe el Techo del Cristal, ambos de la autoría de nuestra directiva y presentadora Paola Rueda López.